Hola compañeras, mi grado de sexto 3 y las integrantes que conforman mi grupo ABP, a dar a Gisela Enríquez, Isabela Sánchez Correa, Priscila Díaz Camposano y yo Laura Moraynao. Bueno, en la portada el logotipo lo hicimos en Canva que el profesor Juan Camilo nos los enseñó a manejar. Luego sigue el lema de la institución que es mi escuela emprende cuidando el ambiente desde la ecología integral. Luego sigue el tema que escogimos que fue la huerta escolar y la pregunta que nos hicimos fue ¿Cómo podemos hacer una huerta escolar? Bueno, luego sigue el árbol de problemas que habla sobre las basuras que tiran en el piso y también sobre las ardillas que no tienen en donde vivir y tampoco tienen comida. También, y el árbol de soluciones habla sobre las soluciones que podemos dar a los problemas. Como por ejemplo una que sobre la basura que tiran en el piso, la podemos ir recogiendo y la podemos reciclar. También podemos sembrar comida para que las ardillas se la puedan comer y así tengan comida. Bueno, la siguiente página es la contextualización del problema que habla detalladamente sobre cuándo sucedió, cómo, dónde, etc. Y el planteamiento del problema que ahí sí es a detalle, es como un texto, pero más a detalle lo que ha venido sucediendo. Y la otra página es que sabemos, lo que sabemos es que existen plantas que cuelgan, que también no se pueden regar cuando hay mucho sol porque si no se mueren, porque están muy acaloradas y se marchitan. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. Buenos días compañeras y docentes. Mi nombre es Písila Andrea Díaz Camposano. Y lo que a mí me tocó fue, ¿qué queremos obtener o producir? Lo que queremos obtener es una huerta sana y bonita y medicinal para ayudar a quienes lo necesitan. Como lo haremos, preparando el terreno donde vamos a cultivar, abonándolo, arándolo, echándole agua y consultándolo, el nombre y sembrando las plantas y así podemos tener una huerta sana. Muchas gracias. El tema que me tocó, ¿qué necesitamos saber? Los tipos de nutrientes que se necesitan son nitrógeno, fósforo, potasio, etc. La planta necesita cos, oxígeno, carbono, hidrógeno y otros nutrientes. Hay tipos de abonos como el humus, el ciércol, etc. También hay ciércoles como el de caballo, oveja, vaca y gallina. Buenos días, mi nombre es Adara Enríquez y hoy vengo a exponer sobre la huerta. La huerta. La textura se refiere al tamaño de las partículas que forman el suelo, la arena, limo y arcilla. Se refieren al tamaño relativo de las partículas del suelo. La arena, al ser de un tamaño más grande de partículas, se siente arenosa. La arcilla, por tener un tamaño más pequeño de partículas, se siente pegajosa. ¿Qué hemos encontrado? Encontramos que el suelo es muy arenoso, se siente pegajoso, está un poco arcilloso y el limo sí tenía mucho. Arenoso, 2 centímetros. Arcilloso, 3.8 centímetros. Limoso, 6 centímetros. ¿Cómo lo aplicamos? Se aplica cuidando la huerta y por saber cuidar la planta. Se tiene que revisar la planta y abonarla. Echarle agua y quitarle las manchas para que pueda crecer bonita. No podemos pisar las plantas para que puedan tener un buen oxígeno y crezcan fortalecidas. Tenemos que ponerle abono orgánico como el compote y abonos verdes. ¿Cómo lo comunicamos? Lo podemos comunicar subiendo videos en plataformas, explicando qué es lo que estamos haciendo y cuál es el resultado. Tenemos que dialogar con otras personas, hacer charlas sobre el tema, dar nuestro punto de vista y hablar de lo que aprendimos. Muchas gracias. Gracias.